Hola, hola bellezas, ¿cómo están? Espero que estén teniendo un día muy bonito. Bienvenidos a un nuevo video y bienvenidos a mi canal, por si son nuevos pasando por acá. Yo me llamo Keila y sí, como lo vieron en el título, el día de hoy tenemos un haul de chiín. Ya viste que no les traigo un haul de chiín y ya digas que tenía estas prendas. De hecho ya me vino otro pedido, así que próximamente tendremos otro haul de chiín. Así que si quieren ver qué tengo en este haul, solamente quédense allí viendo. Y bueno, les advierto que la mayoría de estas prendas en este video van a ser vestidos. Les cuento que me voy próximamente de viaje a Cancún. Entonces estuve pidiendo así como varios vestidos largos o vestiditos de playa. A ver, digamos, qué prendas me llevo. Entonces voy a estar empezando con este vestidito. Recuerden que acá arriba les voy a estar poniendo el número de prenda, digamos, y la talla. Por si ustedes quieren irlo a checar, abajito va a estar el link directo para que sea más fácil. Entonces voy a estar empezando con este vestido. Es así largo. Y les cuento que me gusta muchísimo, a pesar de que estaba como que insegura cuando lo vi en la página. Porque cuando es, digamos, esta moda que es como cuadrado de aquí, a veces no me gusta cómo se me ve. Pero la verdad se ve muy lindo y me gusta que eso de aquí talla perfecto porque es elástico. Entonces se talla perfecto al busto. Este les cuento que es largo y todo, pero no es tan fresco por la tela. Entonces este definitivamente no me lo voy a llevar porque obviamente allá hace mucho calor. Pero sí, me gusta muchísimo. Ahora tengo este, que este definitivamente me lo voy a llevar de viaje porque me encanta. Me encanta la moda, me encanta el estampado, me encanta, digamos, este rojo vibrante que tiene. Este definitivamente me lo llevo. Me fascina. También es talla S. Me recuerdo que la vez pasada alguien me comentó en mi video que si no estaba gordita para pedir talla S. Pero la verdad es que me queda la talla S. Entonces algunas veces soy S, algunas veces soy M y no entiendo por qué alguien tiene que poner un comentario así. Pero bueno, este también es talla S y me queda perfecto. Entonces este me gusta muchísimo, muchísimo. Este se ve como así bien de playa, así como bien elegante para salir como en la tarde, digamos, a cenar o algo así. Definitivamente uno de mis favoritos. Tengo este otro. Les cuento que este pensé que me iba a gustar mucho, pero la verdad me quedó un poquito apretado del pecho. La verdad es que se me ven muchísimo como que las boobies y no sé si me siento como que tan segura de salir así, por así decirlo. Entonces, pero me gustó muchísimo la tela. Me gustó muchísimo también el estampado. Es como de leopardo o algo así, pero no es un estampado tan como fuerte, por así decirlo. Pero entonces este definitivamente se lo voy a estar regalando a una de mis mejores amigas. Se lo voy a regalar a Ani porque, como les digo, me queda muy escotado. Y este la tela también es como, no sé la verdad explicar las telas, pero esta tela no es como que tan tan fresca como para llevarlo a la playa. Entonces, pero sí está muy bonito. La verdad está como que muy elegante. Me gusta bastante como la moda. No sé, a ustedes les va a estar apareciendo la talla acá, pero ahorita no sé si la talla porque no tiene la etiqueta. Pero sí. Voy con este y les cuento, este no es largo, este es corto. De hecho, ya tengo este vestido en otro color. Lo tengo en un color así como cafecito. Este, pues no lo compré, digamos, para la playa y eso. Este lo compré, es manga larga, pero no es como que caliente, por así decirlo, la tela. Este lo compré porque ya aquí, o bueno, empezamos con el fall en Florida o otoño en Florida. No es que tenemos otoño así de que se pone tan heladito como en otras partes, pero ya no viene siendo como que tan tan caliente. Entonces, este vestido me parece muy muy lindo, digamos, para ahorita fall y me gusta muchísimo el color. Me gusta muchísimo que trae rojo y lo pienso usar con mi carterita roja y zapatos rojos. Y también me gusta muchísimo el color. Es un poquito transparente, les cuento de acá atrás, pero con un bra así como beige está bien. Porque de enfrente no es nada, nada transparente. Solo es transparente de atrás y trae aquí abajo un muy buen forro. Entonces, no es nada, nada transparente. Es muy, muy lindo. Y es muy así como formalito también. Este de acá es otro de mis favoritos. Este me encanta muchísimo. También se va a ir conmigo de viaje. Este estilo a tela es como bien rica, bien fresquita. Me gusta también el color que es bien así como vibrante. Y pues a mí cuando voy a la playa me gusta usar colores así vibrantes o cuando voy de vacaciones. Y este me gusta muchísimo que es bien como holgado de abajo. Entonces se ve súper, súper lindo con unas plataformas. Se va a ver súper bonito. Y también trae este como corte acá. Entonces se ve bien ajustado a la cintura. Aunque yo siempre le pondría como un fajoncito. Siempre me gusta hacer eso con los vestidos. Así que este pues me encanta. Como les digo, la tela también se siente súper fresca. Así que este se va a ir definitivamente conmigo de viaje. Voy ahora con este, bellezas. Este la verdad se ve un poco ajado porque ya me lo puse. Les cuento que este al principio no me gustó el estampado. Cuando lo vi dije, no estoy segura. Pero la verdad, este ya me lo puse una vez. Y les cuento que cuando salí con este vestido un montón de personas. Así como que qué bonito tu vestido, qué bonito tu vestido. Y así como de que wow, a mí casi no me gustaba. Pero digamos ya puesto se ve súper lindo. También es como holgadito de abajo. Entonces eso hace, no sé, como que tu silueta se vea como un poco más definida y más bonita. También tiene esto acá para ajustar como la cintura. Como esto aquí que estira. Pero igual a mí como les digo, siempre me gusta ponerle el como fajón. Porque siento que es un accesorio que va muy bien con vestidos. Entonces sí, este no me gustó. Pero se ha convertido en uno de mis favoritos. Este no me lo voy a llevar. Porque aunque sí es fresco, pero no, lo voy a usar para otra ocasión. Entonces sí, tengo este otro. Tengo este que la verdad es que está como que bien sencillito. Pero a la misma vez se ve muy bonito. Este la tela también es bien, bien fresquita. Me gustan muchísimo los vestidos que son así también tipo campesina. Como este que son aquí. Este no me lo voy a llevar de viaje. Pero obviamente sí lo voy a usar acá. Si ustedes ven mis videos o me siguen en Instagram, saben que yo voy bastante a la playa. O vivo aquí en Florida. Y aquí pues generalmente suelo usar este tipo de vestidos. Está muy, muy bonito. La verdad es muy casual. Y como les digo, la tela está muy bonita. No sé si me encanta tanto el estampado. Pero sí, obviamente sí lo voy a usar. Porque me gusta también mucho, como les digo, la moda. Me hubiera gustado este vestido en otro estampado. Creo que se miraría también mucho más bonito. Ahora voy con este. Como ven, este también es largo. Este la verdad me gusta muchísimo el estampado. Es como con rojo, con rosado y azul. La verdad está muy bonito. También tiene una hechura así como tipo campesina. Que llega aquí a los hombros. La verdad no estoy tan segura. Fíjense si me encanta como me queda este vestido. Pero sí me gusta muchísimo el estampado. Creo que este no me lo voy a estar llevando de viaje. Aunque la tela se siente súper rica. Es bien fresquita también. Entonces solo me voy a llevar obviamente tres o cuatro vestidos. Porque solo voy por cinco días. Entonces los vestidos básicamente son para cuando salga digamos en la noche o algo así. Porque en el día voy a andar ropa más fresca obviamente. Pero sí está muy lindo. Pero no estoy segura al 100% si me encanta. Les cuento. Ok. Para variar, este no es vestido. Es un trajecito que tiene como esta chaquetita. Que es básicamente crop top por así decirlo. Y trae el short. Estuve poniéndome este hace días que fui a la playa. Y estuve subiendo una foto en mi Instagram. Y muchas de ustedes les encantó. Les cuento que de hecho ya pedí en otros tres colores este mismo. Porque sí me lo quiero llevar de viaje. Porque es bien práctico. La tela es muy rica. Muy fresca. Y cuando les digo que es práctico. Fue porque el día que yo fui a la playa me lo puse con el traje de baño. Entonces me puse el short. Y el como este digamos como chaquetita. Y se ve súper lindo. Se ve súper chic. Y a la misma vez súper fresco. Súper práctico. Este definitivamente está muy económico. Me lo pedí en blanco. En un color como celestito. Y un color como verde. En el otro haul se los voy a estar enseñando. Pero sí está precioso. Ahora voy con este vestido. Este no es largo. Es básicamente cortito. Es un vestido así que el color es como súper súper llamativo. Es talla S pero es una talla S como bien grande. Porque la moda del vestido es así como que holgado. Por así decirlo. Como flojo. Entonces me gustó mucho. Me llamó la atención. Porque este color se ve muy bonito en tono de piel. Así trigueña. O en cualquier tipo de piel. ¿Verdad? Pero en mi tipo de piel me gusta cómo se ve. Entonces obviamente yo lo utilizaría con un pajón. Porque personalmente no me gusta usar la ropa tan holgada. Por así decirlo. Me gusta como que se vea la figura estilizada. Por así decirlo. Entonces este me gusta muchísimo. La tela no es como que tan fresca. Pero es una tela muy bonita. No es nada transparente. Lo cual me encanta. Y lo cual hace que este vestido sea como entre casual. Y un poco elegante. La verdad es que si le ponemos fajita. Como que se ve un poquito más corto. Entonces. Pero sí. Este me gusta muchísimo. Ahora voy con este. Este también es un maxi dress. O un vestido largo. Les cuento que este me gustaba más. Cómo se miraba en la página. Que cómo se ve en persona. No sé. Siento que el estampado está como un poquitito aburrido. Y la moda por así decirlo. Es también como que un poquito aburrida. No es como que me encante. Me encante demasiado. Obviamente lo voy a usar. Y la tela también es bien fresquita de este. Pero sí. Siento que está como que un poquitín aburridito. Por así decirlo. O sea. Cuando uno quiere andar en la playa. O algo así. Creo que queremos andar un poquito. Como que más escotado. O algo así. Y como los tonos que sean un poquito más como vibrantes. Así que este lo voy a usar como un día digamos casual. Que vaya como a ser mandados. O algo así. O vaya de compras. Etcétera. Para andar cómoda. Porque la verdad está como bien fresco. Pero no está como que tan guau. Les cuento que también estuve comprando dos jumpers. O enterizos. No sé cómo les llaman ustedes. Que son este tipo de trajes. Este es corto. No es largo. Pero este me encantó muchísimo. Me gusta muchísimo la tela. Y también me gusta muchísimo el color S. En talla S. Tiene aquí como estos elásticos en la cintura. Para pues que se vea más esterilizada. Como les digo. Pero me gusta más este también con fajón. Porque no sé. Así por sí solo. Como que no me gusta como se ve la silueta. Pero está muy muy lindo. También muy cómodo. No sé por qué. Pero a mí me encantan este tipo como de jumpers. Y aquí tengo este que es más sencillito aún. También es corto. Pero me encanta el color de este. También me gusta muchísimo la moda. Ya lo estuve viendo si había en otro color. Porque yo así soy. Y eso es cuando algo me gusta. La verdad me gusta comprármelo en otro color. O en dos colores más. No sé. Así soy de loca. Pero solo lo tienen en este color. Pero está muy bonito. Como les digo sencillito. Pero el color lo hace que se vea así como que súper cute. Como súper cómodo. Este la verdad me encanta. Este ya lo he usado dos veces. También me gusta muchísimo como para estar en la casa. Que a veces uno digamos sale. A veces después de trabajar va de compra. O algo así. Este está muy muy lindo. Este es uno de mis favoritos también. Ahora voy a ir con los zapatos. Les cuento que ya estaba como que decidida. Que nunca iba a comprar zapatos en SHEIN. Porque siempre me va mal con los zapatos. Pero esta vez dije me voy a arriesgar. Entonces estuve comprando estos pares de zapatos de acá. No son de la marca SHEIN. De hecho dice Big Tree la marca. Entonces son así como verdes. La verdad es que yo andaba buscando un zapato verde. Un verde más encendido que este. Porque este es como un verde oliva. Pero la verdad están muy pero muy lindos. Se ven súper como fancy. Se ven súper lindos. Y también tienen un taconcito. Que es también bien cómodo de usarlos. Estos no los he utilizado aún. Pero se siente el material como de muy muy buena calidad. La verdad estos sí me gustan. Estos me quedaron súper bien. Pedí la talla 39. Que digamos aquí es la talla 7.5. Porque generalmente yo soy 7.5. Entonces ahí te dice como 39 Europa creo. Y 7.5 de Estados Unidos. Entonces esa es la talla que pedí. Pero estos sí la verdad están muy lindos. Miren se ven así como que súper súper fancy. Vamos aquí tengo estos otros. Estos todavía los tengo en la caja. La verdad estos sí me decepcionaron bellezas. Estos tampoco creo que son de la marca SHEIN. No tiene la verdad ninguna marca. Entonces también los pedí en la talla 39. Se miraban como que bien bonitos en la página. Porque tienen así como esta perlita. Y la verdad es que a mí me encantan las perlas. Entonces pensé que se iban a ver súper bonitos. Pero la verdad estos zapatos no son para mí. Siento que son un poquito. No sé si aseñorados sería la palabra. No sé si así decirlo. Pero no es mi estilo para nada. Aunque están muy muy lindos. Me gustan muchísimo como se ven en la página. Creo que depende de la persona. O depende de cómo la persona se lo ponga. Le pueden gustar. Así que estos pues los voy a estar regalando. O algo así. Porque no me gustaron. Aunque como ven no se ven de mala calidad. Para nada. Solo que definitivamente no es mi estilo. Y el tacón está como que muy bonito. Porque digamos serían unos zapatos súper cómodos para utilizarlo. Pero la verdad no me gustaron tanto. Voy con estos otros. También es de esta marca Big Tree. Y la verdad es que me gusta mucho como vienen empaquetados. Porque vienen cada uno como en el dust pack. O digamos en esta bolsita. Para que no rocen uno con otro. Y estos zapatos bellezas. Estos zapatos están hermosos. Miren qué belleza de zapatos. Está muy lindo el material. El tacón me gusta muchísimo. Es como dorado o algo así. Pero esto que atrae plateado. Y ven también como unas piedritas como doraditas. Pero así como muy sutil. Estos zapatos están lindísimos. Se sienten como de muy muy buena calidad. También estos los pedí en la talla 39. Que son 7 y medio. Pero me da tanto pesar bellezas. Porque estos zapatos si me quedan un poquitito como que apretados. Entonces siento que como son de tacón. Si los uso me van a molestar. Así que esto me duele. Pero definitivamente los voy a dejar ir. Porque si siento que como me quedan apretados. Me van a lastimar. Pero estos si están hermosísimos. Así que bueno bellezas. Este fue el video de hoy. Espero que les haya gustado muchísimo. Por favor no olviden regalarme un me gusta. Que eso me ayuda muchísimo. Suscribirse a mi canal si aún no están suscritos. Y también activar esa famosa campanita. Para que Don YouTube les notifique cuando suba un video nuevo. Sin más nada que decir. Nos vemos hasta mi próximo video. Bye. Mua. Mua. Gracias por ver el video.